Se necesita contador público, dos años de experiencia, dos años de experiencia contador Público, ese soy yo. Conseguir empleo ahora en día es casi un milagro, yo no podía desaprovechar esta oportunidad tan grande. Mi amor, ¿qué pasa mi amor? Venga mami, venga rápido, venga colabóreme, aplánchame, aplánchame por favor esta camisa rápido que conseguí trabajo, gracias. Soy Julián y esta es mi historia. Amor, usted ya le consultó al señor sobre ese empleo. ¿Qué tengo que decirle yo a Dios lo que hago o deje de hacer o qué? Hágale más bien rápido, yo tengo hasta las 10 de la mañana para entregar esa hoja de vida. Mi amor, pasalo con tu camisa. Ay, pues madre vida. Ay, me quemaste la camisa. No, y la mejor que tengo y yo que quería dar una buena impresión. No, mi mejor camisa. No puede ser. Bueno, fui algo duro con mi esposa, pero yo quería dar la mejor impresión. Mi amor, perdóname. Venga, préstame otra camisa, yo voy a la plancha. No, 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 no. Entreténgame la niña, dé cuenta de la plancha. Se larga, se larga, se larga, se larga. No, no, y qué tarde que está. No, 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 no. Ay, ahora lo último que me faltaba, se fue la luz. No. Voy hasta las 10 de la mañana para entregar esa hoja de vida. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te lo llevo? Esta mamá le me lleva a la calle Novena con 44. A la calle Novena con 44. Ay, amigo. Casi, casi, no. Vaya, vamos a otro tato. Vamos a otro tato. Mi amor, ¿qué te pasó? Llegué tarde. ¿No será que Dios te estaba librando de algo? ¿Dios? ¿Y dónde estaba Dios hoy? ¿Dónde estuvo Dios el día de hoy? ¿Lo viste? La mejor camisa y se me quemó. Bueno, me la quemaste. Me quemaste la mejor camisa. Se me riega el chocolate encima. Me caigo por las escaleras, quedo como un cualquiera por atirado. Y el taxi, el que me iba a llegar a la cita, o sea, se dañó. No sé qué le pasó. Ahí estaba tu Dios. Interrumpimos ese programa para dar esta información de última hora. Acaban de capturar a un importante estafador que se hacía pasar por empresario, buscando contadores públicos para ofrecerles empleos, pero en la verdad lo que hacía era robarles, luego de que las ingenuas víctimas llegaban al punto de encuentro. Sin duda un importante golpe para la delincuencia de la ciudad. Si ves, yo sí estaba. Y librándote de todo esto. Al final mi mujer tenía razón. Muchas veces el mismo Dios nos pone piedritas en el camino y nosotros lo vemos como algo malo. Pero Él nos está librando de algo. Gracias. 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 Gracias.